Agradezco la oportunidad que nos brinda la licenciada Marina Cortés Torres, coordinadora estatal de mujeres para la rueda de frente. A todas las ciudadanas y ciudadanas de la nueva inspectoría, tres juntas auxiliares y la cabecera municipal de Chila, muchas gracias, muchas gracias por su confianza y quiero informarles que hasta la fecha no hay ganador, la elección está impugnada y lucharemos hasta las últimas instancias por un bien común, una justicia social y sobre todo el respeto igualitario para toda la ciudadanía de nuestra población. Voy a comentar algunos incidentes que se me convirtieron en el proceso electoral. El miércoles 19 de mayo de este año, un militante del PRD me agredió en redes sociales, pasándome el respeto, al igual que el señor Jorge Espinosa Cariño, de manera verbal, diciéndome que una vieja no sabe gobernar. Están acostumbrados a no respetar porque son hombres. Ya basta de tanta violencia en contra de las mujeres. Otra incidencia, el día sábado 5 de junio, un día antes de la elección, en plena vía electoral a través de los taxistas que pertenecen al mismo partido del PRD, mandaron a tirar hojas escritas a máquinas a los domicilios y en las calles.